Y el otro le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy escribiendo una carta. Dice, ¿de veras? ¿Para quién? Dice, para mí mismo. Y dice, ¡ah! ¿Y qué dice? Dice, no sé, me va a llegar como dentro de tres días o cuatro. ¿Sí me entiendes? ¿O sí me explico más bien dicho? A veces tenemos problemas para identificar lo que nosotros mismos escribimos o somos. A veces tenemos problemas para saber muchas de las cosas que deberíamos de saber, valga la redundancia. Y ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8 y versículo 11, en adelante, vamos a ver algo muy interesante. Cuando yo estaba buscando qué predicar desde el lunes de la semana pasada, más bien de esta semana, decía yo, Señor, ¿qué predico? Pero ¿sabes qué? Vi una actitud en algunas personas en la semana y esto dio pie a algo. Entonces, ponte listo porque aparentemente no voy a hablar de esto, pero sí voy a hablar de esto. Bueno, ya estoy como el loquito del que les acabo de contar, ¿no? Pero bueno, pon atención, no pierdas el hilo de todo lo que vamos a estar viendo para que no te hagas bolas y al último no sepan ni qué te quise decir. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 11, en adelante, ¿ya lo tenemos? ¿Lo tenemos? Ok, no sé, acá no está. No, no lo tenemos. Ah, ok. Vinieron entonces los fariseos. Uy, ahorita hablaron de los fariseos. Amén. Y comenzaron a discutir con él. Fíjate bien, comienzan a discutir. O sea, en el contexto judío, las discusiones religiosas eran algo serio. Amén. Eran algo en serio. No eran así como nosotros de que, ¿tú qué crees? No, pues yo creo que me debo tapar la cabeza y yo no creo y yo creo que el Espíritu Santo ya no opera y yo no lo creo. No hay problema, cree lo que quieras, no hay nada que nos separe. Eran en serio las discusiones religiosas en el tiempo de Jesús. Y estos fariseos comienzan a discutir con él pidiéndole, ¿qué? Una señal. ¿Cuántos buscadores de señales hay acá en esta mañana? ¿Cuántos quieren ver algo sobrenatural? ¿Cuántos quieren que me caiga un rayo y no que me parta, sino que me dé la unción? Nadie. Todos estamos conscientes de lo que estaban pidiendo estos hombres. Ellos querían una señal del cielo. Bueno, no se conformaban con ver que Jesucristo le daba vista a los ciegos, paraba a los que estaban cojos, sanaba a los que tenían las manos secas, o sea, resucitaba muertos. ¡No! Ellos querían una señal del cielo. Ellos se acercaron a Jesús y le decían algo así, como lo que muchas veces buscamos nosotros. ¡No, no, no, no! ¡A ver, Jesús! Si realmente eres el que dice ser. ¡A ver, que hable Dios! ¡Amén! ¿A quién le recuerda esto? A mí me recuerda al diablo cuando allá en el monte de la tentación, ¿se acuerdan? Le dijo, si tú eres hijo de Dios. Esto le estaban diciendo. Volvía a repetirse la historia. Le estaban diciendo, si realmente eres tú quien dice ser. Los fariseos tenían muchas razones para esto. Muchas. Teológicas. Doctrinales. De dinero. Bueno, había muchas razones implícitas en esto. Había muchas razones para que ellos se sintieran incómodos con la verdad que Jesucristo estaba predicando. Había muchas razones para que se sintieran incómodos con las cosas que él hablaba acerca de la religión. Estaban incómodos. Por eso aprovechaban cualquier momento y discutían con él. Y las discusiones que tenían con él era para tentarle, como dice ahí. Pero fíjate bien lo que buscaban estos buscadores de señales. Conscientemente ignoraban todo lo que Jesús había hecho. Conscientemente ignoraban todas las señales, los milagros y todas las cosas que Jesucristo ya había llevado a cabo hasta ese momento. Habías pensado en esto y le decían, no, danos una señal del cielo. Tal vez ellos oyeron hablar, no tal vez, oyeron hablar, eran expertos en religión. Tal vez estaban queriendo algo así como lo que sucedió con Elías. Tal vez estaban queriendo algo así como lo que sucedió con Moisés. Tal vez le decían, haz algo que nosotros podamos estar seguros de que tú eres quien dice ser. Haznos una señal. ¿No te recuerda esto algo a ti? ¿Amén? ¿No te has parado a veces así desesperado por la situación, por la vida, por lo que pasa la vida y te atropella, ¿no? Y te patea y todo. Y le dices, Señor, mira, si yo soy el que estoy mal, mándame un rayo y mátame. ¿A poco no le has dicho al Señor así? Sí, yo sé que muchos le han dicho. Bueno, yo le he dicho, a menos que yo sea el único loco acá. Señor, una señal sobrenatural. Y no vemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Amén? No vemos que ya no somos las mismas personas. No somos perfectos, claro. Pero hemos mejorado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han mejorado acá? ¿Amén? ¿Cuántos eran así como la vergüenza de la familia? ¿Amén? ¿Sí? Ahora ya no, ¿verdad? Bueno, todavía se avergüenzan de ustedes, pero bueno. Ya no tanto. O sea, algo ha cambiado. Algo pasó. Algo sucedió en sus vidas que les ha dado otra perspectiva, ¿sí o no? Pero pedimos señales. Queremos ver algo sobrenatural. Queremos convertirnos de la noche a la mañana en aquello que muchos anhelan y quieren y sueñan. Y tentamos a Dios. Yo creo que si Dios estuviera en la posición de contestar con señales, muchos de nosotros ya estaríamos muertos. Muchos de nosotros ya nos hubiera caído ese famoso rayo. Amén. Amén. Estaba un señor orando y dijo, Señor, quita todo lo malo de mí. Y desapareció. ¿Sí me explico? O sea, si Dios contestara con señales, imagínate nomás. La desventaja tan grande en la que estaríamos. Gracias a Dios que Él tiene misericordia de nosotros. Y sabes, amado, amada, que estás acá, dice el versículo 12, y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Fíjate, aquí hay algo raro, esta generación. Contextualmente podemos asumir que es la generación presente en ese momento. Podemos asumir esto. Pero bueno, esa generación estaba viendo señales, milagros y maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Esa generación estaba viendo todas las obras que Jesucristo estaba haciendo. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos escuchan, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Indudablemente, la generación presente en ese momento estaba recibiendo señales. Y sin querer dogmatizar esto, óiganlo bien, sin querer decirles, para que no van a decir, no, es que el pastor dijo que la generación éramos nosotros. Bueno, puede ser que se estuviera refiriendo a nuestra generación. Amén. Puede ser que él, gimiendo en su espíritu, dijera, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo, que no se dará señal a esta generación. Y mira, aplicándolo a nuestras vidas, muchas veces queremos que Dios haga algo palpable en nosotros. ¿Sabes qué? Es muchas veces lo que nos diferencia de los católicos. Bueno, que ya no fumamos, que ya no tomamos, que ya no decimos majaderías. Bueno, a algunos tal vez se les salga una que otra de repente, ¿no? No, no tenemos gente de esa por acá. Sí, sí, dijo una hermana. Yo, hermano. Acá de este lado, no, no, no. Ya todos hablan correctamente. Sí, porque dice la Biblia, ¿no? Dice, el que encubre su pecado. Claro, no les voy a decir ahorita, yo, hermano, yo digo tontería y media. O sea, no, tú solito o solita, ahí en tu corazón, dile, Señor, perdóname, porque yo soy una nueva criatura. O al menos pretendo serlo, cuando dicen amén. ¿Y sabes? El problema cuando nosotros demandamos de Dios una señal visible, es que cuando no sucede, cuando no se lleva a cabo, cuando no recibimos esa señal visible como la que querían estos fariseos para estar seguros de que era Jesús. Ay, cómo batallamos a veces para creer que Jesús es quien dice ser. ¿Cuántos dicen amén? Y vaya que ya nos cambió. Y vaya que somos un poquito diferentes, aunque sea un poquito. Pero cómo batallamos a veces para creer que Jesús es quien dice ser. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Cuántos creen que Jesús es quien dice ser? ¿Cuántos creen que Jesús es quien dice ser? ¿En serio? ¿De veras lo creen? ¿De veras lo ponen en práctica en su vida? ¿De veras? ¿Por eso van a Copeland a sacar préstamos? ¿Por eso van y se endeudan? ¿Por eso van y no creen que Jesús dijo que Él sería nuestro sustentador? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Bueno, a veces es necesario sacar un préstamo, ¿no? Para que no se sientan mal. ¿A ver? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que debemos de creer que Jesús es quien dijo ser. ¿Cuántos dicen amén? El problema aquí, y aplicando lo que estamos tratando de desarrollar en esta mañana, capítulo, versículo 13, perdón, de ese mismo capítulo, y dejándolos, fíjate bien, dejándolos. Cuando tú te empeñas, amado, amada, en querer de Jesús una señal visible, en lugar de que el Señor se acerque a ti, es probable que Él se aleje. Es probable que Él se suba a su barca y diga, este no entiende, este no comprende, este no puede darse cuenta de todo lo que estoy haciendo, de todo lo que he hecho en su vida, en su familia, en su entorno. Y todavía pide una señal. Esto fue lo que hizo enojar a Jesús. Esto fue lo que ahora sí que, diciéndolo, lo sacó de onda. Dijo, ¿cómo me piden señal? ¿No están viendo todo lo que he hecho? ¿No han visto cómo sano a los enfermos? ¿No han visto cómo multiplico todo? ¿No han visto cómo he hecho tantos milagros? Y ahora me dicen que quieren una señal del cielo. Sí me están entendiendo. Gloria a Dios. ¿Sabes? Estos hombres querían una señal. Querían oír una voz que les cayera un rayo. Y así actuamos nosotros a veces. Y es cuando Dios, en lugar de acercarse a nosotros, se aleja y dice, no le voy a dar una señal a estos, a esta generación, que a pesar de lo que está viendo que hago y que he hecho en sus vidas, todavía no me creen. Y ahorita se los voy a aclarar desde el punto de vista teológico. Mira lo que pasa enseguida. Ahora ya no con los religiosos. Ahora ya no con aquellos que discutían con él acerca de religión. Ahora pasa con sus discípulos. En este mismo contexto vamos a tratar de entenderlo. Después del alegato con los fariseos, Jesús dice, bueno, pues estos qué onda, ¿no? Estos qué traen. Y Jesús se sube a la barca y dice, vamos a la otra ribera. O sea, en medio de todo el problema que hubo, en medio de toda la legata que hubo, en medio de todo del dime si te diretes entre Jesucristo y los fariseos, porque créanme, no está escrito todo lo que pasó en ese momento. Únicamente el Evangelio según San Marcos nos da una idea de lo que pasó a través de lo poco que nos cuenta. Pero yo me imagino, ¿no? Los discípulos estaban ahí, así como los otros, ¿no? Cuando alguien está legando con alguien. Híjole. Y por estar viendo la legata, se les olvida algo. Se les olvida algo. Y cuando llegan a la otra ribera, ellos se dan cuenta de este olvido. Versículo 14. Mira lo que dice. Habían olvidado de traer pan. Y no tenían sino un pan con ellos en la barca. Y luego mira lo que dice el 15. Y él les mandó diciendo, miren, Jesucristo sabía lo que estaba pasando y lo que estaba por pasar. Y les dice. Guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces, ellos dijeron, ¿de qué habla? ¿Sabes qué? Se me hace que ya se dio cuenta de que no trajimos pan. Ellos hablaban algo así como que, ¿sabes qué? Pero a lo mejor él no quería que lo compráramos ahí en la panadería del fariseo aquel. Porque dice que nos guardemos de la levadura de ellos. Pero Jesucristo lo que les estaba diciendo, era de esa levadura de incredulidad que tienen ellos. Porque no me creen. No creen que yo soy quien digo ser. No creen que yo soy el que soy, vaya. Amén. Y, ¿sabes? El versículo 16, por favor. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Dale al 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? O más bien, ¿qué discutís porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Aún tienen endurecido. Su corazón. Y mira, en este contexto, Jesucristo aprovecha para darles una lección nuevamente de fe. Dice el versículo 18, Teniendo ojos no ven. Teniendo ojos no ven. Una vez viene una hermana y se queja de su esposa y dice, dice, no, es que no quiere agarrar la onda, pastor. Le digo, pues sigue orando por él, hija. Y me dice, no, él no va a cambiar. ¿Por qué dices que no va a cambiar? Dice, no, no, no. Le digo, ¿sí me ves? Le digo, yo era como unas cinco o seis veces peor que tu esposo. Y mírame. O sea, teniendo ojos no veis. Amén. Así que hermanas, si tú crees que tu esposo no va a cambiar, ¿qué crees? Pues no va a cambiar. No, sí va a cambiar. Amén. ¿Cuántas hermanas creen esto? Gloria a Dios, la mayoría. Amén. O sea, dice, no, no entienden ustedes, les decía Jesús, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oís. ¿Y lo que más les dice? Y no recordáis. Mira, ellos estaban alegando porque tenían un solo pan. ¿Sí? Los fariseos querían una señal del cielo. Fíjate, qué raro. Los fariseos habían visto todos los milagros que Jesús había hecho hasta ese momento. ¿Sí o no? Ellos tenían espías entre los que andaban con Jesús. Ellos sabían de lo que Jesús había sido capaz. Y cuando se acercan a Él, le dicen, queremos una señal del cielo. no nos basta con lo que tú has hecho. Palabras más, palabras menos. ¿Y los discípulos qué habían visto? Ellos tendrían un panecito y dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Mira, habiendo experimentado la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas, nos cuesta trabajo creer a veces. a veces pensamos que tenemos tan poca cosa que nos desesperamos. A veces pensamos que somos tan poca cosa que nos subestimamos. esto estaban haciendo los discípulos. Mira lo que dice el versículo 19, les dice, y no recuerdan cuando partí, o sea, fíjate, no recuerdan cuando partí los cinco panes entre cinco mil y luego les dice, ¿cuántas cestas llenaron? y ya no le dicen ellos, no, pues doce y luego sigue el veinte. Dice, y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Siete, señor. Amén. Mira, los fariseos no le creían a Jesús. Los discípulos tampoco creían en Él. Estaban batallando para entender el poder de Jesús en cualquier situación en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo les estaba compartiendo la semana pasada que vimos las promesas y sí, ¿no? A mí siempre que me pagan mi sueldo, pum, vengo y pago tandas y pago la deuda de la tiendita de mis hijas y mía y me quedo, sin mucho me voy con doscientos pesos. Y luego saliendo siempre me dice mi hija, ¿qué voy a comer, apá? Le digo, pues, no sé, hija. Quiero pollo, quiero esto, usted sabe, ¿no? Nuestros hijos piensan que somos millonarios. Amén. Y ya, llego al lunes, ya llego sin mucho con cien pesos. Esta semana, mi cumpleaños. Ay, gracias, gracias. Uh, ¿por qué? O sea, ¿es bulla o qué? O era grito de júbilo. Ah, esta semana pasada cumplí cuarenta y nueve años. Yo sé que me veo más castigado, pero bueno, si ustedes hubieran vivido mi vida, estarían peor. Entonces, el punto es este. Gracias. El punto es este. Ah, la familia de mi esposa, siempre, cada año nos juntamos y cada quien da cincuenta pesos, ¿no? para el que cumpleaños. Entonces, pues sí se junta setecientos pesos, ¿no? Que no es la gran cosa, pero bueno, si vas y comes con tu familia. Amén. Entonces, a mí me tocó, ¿no? Esta semana y yo dije, híjole, yo tengo que impresionar a la iglesia con una buena promesa para que también ellos le entren, ¿no? Y dije, pero ¿de dónde saco? Y me acuerdo que era mi cumpleaños. Dije, ah, pues de ahí. Yo me quería comprar, no sé, con esos setecientos pesos una tablet o algo así, ¿no? Sí, y no. Dije, no, mejor doy la promesa, ¿no? Y di quinientos pesos de la promesa y luego después llegó Carlitos y le tuve que darle cincuenta pesos también. Amén. Y y gloria a Dios. Dije, bueno, ni modo, ya lo demás puede esperar, pero lo importante ahorita es salir de la deuda de la iglesia, ¿no? Y di los quinientos pesos. ¿Puedes creerme que pagué todo lo que debía y y y di las ofrendas especiales que doy y y todo y toda la semana traje quinientos pesos en mi cartera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, toda la semana. Amén. A finales de semana ya tenemos que andar viendo cómo le hacemos para la gasolina. Lo que le estaba platicando ahorita a mi hermano. Amén. De un predicador que dijo, hermanos, dice, tenemos que tener mentalidad de reyes. Yo tengo mentalidad de rey, dijo. ¿Y cómo es un rey? ¿Un rey no está pensando en qué va a comer mañana? Dice, no anda ahí batallando con que, ay, ¿cómo voy a echar gasolina? Dice, un rey tiene todo lo que quiere, ¿sí o no? Y toda la gente, amén, gloria a Dios. Yo veía, ¿no? Gente humilde, pobre, dije, por favor, hombre. Y ese mismo predicador como diez minutos después en su misma predicación dice, Antier me pidió mi hijo para la gasolina y yo no traía ni para mí. Pues no acaba de decir que usted tiene mentalidad de rey, hombre. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, a veces no creemos ni lo que hablamos cuantos dicen amén. No estamos seguros ni de lo que estamos expresando cuantos dicen amén. Es como aquella hermana que va con su vecina y le dice, es que si usted recibe a Cristo Jesús, Cristo la va a hacer feliz. ¿Qué? La vecina así dice, ¿qué? ¿Y luego? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque somos incrédulos. O sea, queremos que Dios haga algo en nuestras vidas cuando Dios ya lo ha hecho, cuando Dios lo sigue haciendo cada día, cuando Dios día a día nos muestra su misericordia a través de todo lo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Pero queremos algo especial. Y este no es un mal contemporáneo. Ha existido siempre. Vea la historia de Israel. Véanlo todo. ¿Cómo ha batallado Dios para que creamos realmente en Él? ¿Y sabes, amado, amada? el versículo veintiuno, perdón, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? le decía yo a mi mami, a mi mamá que está con el Señor, gracias a Dios que la alcancé a entregar al Señor. Ella fue católica, según ella, toda su vida, ¿no? y siempre fue muy devota de la Virgen María. Y yo iba y le decía, ¿sabes qué mamá? Le digo, en tu familia hay un matriarcado. Le dije, si tú mamá te rindes al Señor, todos tus demás hijos se van a rendir al Señor. Decía, ¿y cómo me aseguras que es cierto? Mírame mamá, nadie me conoció mejor que tú. Tú, tú sabes cómo estuve, tú sabes lo que yo era y mírame. ¿Qué? Dice, no, mi hijo, usted lo cambió la Santísima Virgen de Guadalupe. Le decía, no, Guadalupe. Dice, ¿por qué yo le pedía mucho a mi virgencita? Le digo, no mamá, no fue ella, fue Jesucristo. Teniendo ojos, no vemos, habiendo experimentado la gracia de Dios en nuestra vida, la gracia de Dios. No creemos, no podemos aceptar que así como Dios ha hecho tantas cosas en nosotros, Él puede seguirlas haciendo. ¿Cuántos dicen amén? voy a terminar, voy a terminar, casi. Les dice, ¿qué más necesitan ver? ¿Por qué aún no lo entienden? Y saben, no batallamos solo en esta área de incredulidad, no, no solo en lo que Dios ya nos ha mostrado y aún así batallamos. No, no batallamos nada más en esto. y la verdad, yo no quería llegar a esto, pero bueno, voy a llegar a algunas de las actitudes que veo en algunos cristianos y que me causan dolor. nosotros provenimos de una iglesia de clase media alta y claro, ¿no? Ahí se disimula un poquito más. Ahí es un poquito más claro, por la educación y todo, bueno, son más diplomáticos en algunas situaciones, ¿no? y nosotros acá en la clase obrera como que a veces batallamos para disimular lo que sentimos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien nos cae gordo, nos cae gordo, punto. Amén. Y no lo podemos disimular. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿O nadie les cae mal a ustedes? ¿Sí o no? Pues agusados porque el fuego está debajo de sus pies. ¿Cuántos son acá nuevas criaturas? ¿Cómo una nueva criatura puede tener rencor contra alguien? ¿Hola? Bueno, ahí va. ¿Están listos? Ok, siéntense bien, ya, denme cinco minutos nada más. Pero, pero tengo que decir esto. Queremos creer lo que Dios dice, ¿cuántos dicen amén? Queremos creerle a Dios, ¿cuántos dicen amén? Queremos estar dispuestos para aceptar que Jesús es quien dijo que era. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, debemos de aceptar todo lo que Jesús dijo. ¿Cuántos dicen amén? En este contexto, el otro día vi algo que me puso no triste, amén, porque también acostumbramos, ¿no? Ay, vi algo y me puse muy triste. O sea, ni le importa uno, ¿no? pero clichés. Vi algo que me sacó de onda. Dije, ¿cómo puede ser posible? A lo mejor por eso el Señor dijo, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. ¿Qué sucedería si el Señor Jesucristo viniera hoy? A todos los que les cae gordo alguien. nos quedamos, nos quedamos, si, si saben lo que significa quedarnos, va a ser algo horrible, no se los recomiendo, no se los recomiendo, la otra vez que estaba platicándoles ayer aquí en la Junta de Varones, estaba ahí comprando yo una gordita de esas de maíz, porque ya saben, estoy a dieta y todo eso, amén. Dice, denme una gordita de maíz y luego te la fríen, ¿no? Así en manteca esa espesa, ¿no? O sea, yo digo, pues mejor de harina, hombre. Y estaba ahí y ese muchacho es así medio tremendito, ¿no? Y él sabe que soy pastor y luego le dice al otro, no, ese día vas a ver ahí en el infierno va a haber sorpresas, yo estaba oyéndolo. Dice, muchos pastores van a estar ahí. Yo digo, sí va, la verdad. la verdad. Pero ya llegó un momento en que me llenó los calcetines de piedritas y le dije, mire, mi chavo, venga. Le digo, yo no sé por qué odias tanto a los pastores. Le dije, pues, ¿qué te hicieron? ¿Sí? Está como ahí a vez que iba en el carro, ¿no? En mi troca y luego, pum, llega un carro y se para así enseguida a mí y volteo, ¿no? Por inercia. Volteo y luego voltea a un cuate así de esos cholos mal encachados y me dice, ¿qué me ves? Le digo, pues, lo amargadote que estás. Le digo, ¿qué te pasa? Y chum, se fue. O sea, nomás porque voltea y me dice, ¿qué me ves? Le digo, pues, lo amargado que estás. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces le digo a este muchacho, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué traes contra los pastores? Dice, no, es que mi tía dice que es muy cristiana según ella y siempre me está diciendo que me voy a ir al infierno. Dice, pues, sí me voy a ir. Dice, pero ¿sabe qué? Dice, también muchos pastores ahí van a estar. Le digo, o sea, ¿qué tú estás determinado a irte al infierno? Dice, pues, sí, ¿no? Le digo, bueno, pues, es que tú estás diciendo, ¿no? Le digo, o sea, ¿en serio sabes lo que va a ser el infierno o lo que ya es el infierno? Le digo, sí sabes eso o ni tienes idea de lo horrible que es eso. Dice, no, 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 dice, pues, es que mi tía, le digo, mira, espérame, 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 déjame te digo algo, tienes razón en lo que dices, va a haber muchos pastores ahí en el infierno. Le digo, pero ¿sabes qué? Le digo, tú dices que tu tía es medio cristiana. Le digo, bueno, ella tiene 50% de posibilidades de irse al cielo. Le digo, y 50% de posibilidades de irse al infierno. Le digo, pero tú, le digo, tú tienes el 100% de posibilidades de irte al infierno. Le digo, no, ¿no te da miedo eso? Y ya, uh, cambió el chavo. Dice, no, pues es que yo antes iba a la iglesia cristiana, pero es que vi tantas cosas. Y le digo, ah, pues es que a eso ibas a ver, no más. Y ahorita lo mencionaron, ¿no? En la escuela dominical, ¿a qué vienes? ¿Vienes a ver o vienes a tener un encuentro con el Señor? ¿Vienes a ver o vienes a buscar tener un encuentro con Dios? Este es nuestro problema. Este era el problema de los fariseos. Querían ver. Esto es con lo que batallamos, queremos ver. ¿Y sabes a qué venimos a la iglesia la mayoría de las veces? A ver qué vemos. A ver a quién subieron. A ver quién se viste de esta manera o quién no. y por eso salimos peor de cómo entramos. ¿Sabes por qué? Porque si traíamos tantito coraje, ahora sí nos vamos bien enojados. Porque venimos a ver, queremos ver cosas sin fijarnos en lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amado, amada, la verdad no sé si esta sea una consecuencia o la causa misma de nuestra incredulidad. Marcos 8.22 Qué curioso, mira. Inmediatamente Jesús hace algo bien raro. Es la única vez que pasa esto en la Biblia en cuanto a una sanación de Jesús. Vino luego a Bethsaida, o sea, enseguidita de ahí y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Sí, el 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, bueno, Jesús era así muy radical, ¿no? En algunas situaciones. Lo escupió. No más que el ciego no vio, que lo escupió. Porque no veía. Le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y ¿qué? Mira, es la única vez que no vas a encontrar otra vez. Cosa curiosa, Cristo quería enseñar algo. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. veinticuatro. Él mirando dijo, veo los hombres como qué, pero los veo que andan. Y luego mira lo que dice el veinticinco. Luego, o sea, ¿puedes creer esto? Le falló a Jesús. No sé si no lo escupió bien o algo pasó. Un predicador dijo, para que vean que Jesús también fallaba y que toma cuernos. Él nunca falló. Él quería enseñarnos algo. Amén. Luego, le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Oye, si yo fuera un predicador de esos incrédulos, diría, como los fariseos no le creyeron y como los discípulos tampoco le creían porque llevaban un pan y iban preocupados, ay, ¿qué vamos a comer? Sí, así como nosotros, ¿no? Ay, nomás tengo esto en la casa, ¿qué voy a hacer? Confía en el Señor y Dios lo va a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén? Y lo hemos visto, no una, muchas veces lo hemos visto en nuestra vida, ¿a poco no? Y cada vez que nos enfrentamos a la misma prueba, dudamos otra vez. Y Dios vuelve a multiplicar y nos enfrentamos otra vez a lo mismo y volvemos a dudar. Mira a los discípulos, traemos un pan nomás, oye, por favor, hombre, eran nada más ellos, Jesucristo ya le había dado a miles. Fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Si yo fuera un predicador de esos, yo diría, fue tanta la incredulidad de los discípulos y de los fariseos que, ¿qué? le afectó a Jesús. Por eso no pudo sanarlo a la primera vez. Jesús estaba batallando con su fe. No. Él quería enseñarles a los discípulos que tenía que volverles a dar otra oportunidad de creer. por eso lo hizo en dos partes, por eso lo hizo en dos tiempos, amén, para que ellos vieran que necesitaban otro toque del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dijo, esto necesitan otro toque y al mismo tiempo no sé si era coraje o misericordia, dijo, les voy a demostrar que con un segundo toque pueden quedar bien y si tú estás batallando tal vez hoy sea el día para tu segundo toque del Señor para que puedas empezar a ver claramente, para que puedas ver todo claramente y empieces a creer que Dios es quien dijo que era. ¿Cuántos dicen amén? Es triste ver algunas actitudes de cristianos y ahora sí ya con esto acabo, de veras. Curiosamente menciona ceguera, tinieblas en primera de Juan capítulo 2 versículo 7 al 11 ahora sí primera de Juan 2 7 en adelante yo no sé por qué siempre termino por darles una exhortación hermanos no se escribo mandamiento que nuevo o sea no es nada nuevo esto y lo sabemos como cristianos cuantos dicen amén cuantos saben que deben de amar a su prójimo claro el prójimo tiene que ser buena onda sí o no el prójimo tiene que ser buena persona sí o no qué díganlo recio sí o no 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 dice como debe de ser nada más dice que qué que lo ames punto amén y cuesta a veces amar a alguien cuantos dicen amén pero tenemos que amar tenemos que perdonar tenemos que hacer esto hermanos no se escriba un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la si si te devuelves porque tan acaba de leer es la palabra que habéis oído desde el principio ahora sí sin embargo os escribo un mandamiento nuevo a lo mejor por eso su amigo dice que se contradice porque primero dice que no les está dando un mandamiento nuevo sino si me explico y luego aquí dice sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra dale el que dice que está en la luz y que fíjate bien no sé si esto sea causa o efecto de la incredulidad no sé hay tú solo contesta 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 esta pregunta el que dice que está en la luz cuántos están en la luz cuántos están en la luz bueno al menos por fe hombre cuántos están en la luz y aborrece a su hermano está que está todavía en tinieblas una vez le dije a un bautizado hermano ustedes porque dicen que la salvación no se pierde porque no se pierde era maestro del seminario le digo cómo no le digo a poco si un borrachito acepta jesús y ya es salvo dice sí y luego le digo bueno y se vuelve a emborrachar y se muere de cirrosis hepática dice ah no es que él nunca fue salvo realmente bueno con esta con esta cómo se dice me desarmó no dije sí es cierto amén dice la salvación no se pierde para el que realmente la tiene el que la recibe amén alguien que vuelve al mundo dice realmente nunca ah dije ah ese argumento está bueno desde ahí soy muy amigo de los bautistas amén el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está que todavía en tinieblas ahora sí a cuántos les cae alguien gordo ya nadie va si todavía bueno agusados hermanos esto no es broma esto es la escritura y la escritura es seria en lo que dice si alguien que cree que está en la luz y aborrece a su hermano que cree no está en la luz todavía estás en tinieblas y luego dice el versículo 10 el que ama a su hermano permanece en la luz y en el que no hay tropiezo 11 pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas que otra vez lo han dejado ciego que cosa más tremenda que utiliza la ceguera en tantos versículos hermanos yo sé que hay gente que es difícil de amar y como pastor se los digo pero tenemos que amarlos siempre que alguien viene acá y me dice que no puede amar a alguien le digo ponte en su lugar yo he aprendido algo siempre que alguien me hace sentir mal he aprendido a pensar por qué es que él me quiere hacer sentir mal qué le habrá pasado a esta pobre persona en su vida con qué ha luchado él para hacerme sentir mal a mí y sabes que termino por compadecerme de él por perdonarlo y por empezar a amarlo ponte de pie no sé mi amado mi amada con qué estás luchando con qué estás batallando no sé si sea una causa o un efecto de cómo está tu corazón hacia otras personas por lo que batallas para creer los fariseos odiaban a Jesús por eso no podían ver los milagros que él hacía lo aborrecían los discípulos eran hombres que habían pasado por tantas situaciones en su vida algunos eran pescadores algunos eran cobradores de impuestos estuvieron tan envueltos en la maldad en el odio debido al trabajo que desempeñaban y debido a la vida que habían vivido que batallaban también para creer que Jesucristo era quien dijo ser yo no sé si tú le crees a Dios pero si estás batallando para creerle mírate a ti mismo mírate no eres el mismo tal vez no eres lo que quieres ser tal vez como yo amas esos momentos de soledad en que te amas a ti mismo y te aborreces tal vez te gustan esos momentos de soledad en que te justificas a ti mismo y te criticas no sé pero si estás pasando por alguna situación que a veces quisieras ver una señal del cielo visible real palpable y esa señal no llega y parece que cada vez te sientes más lejos del Señor yo creo que puedes venir acá y podemos orar todos juntos si estás batallando para creerle a Dios ven acá en esta hora quiero orar por ti y le voy a pedir a mi esposa que venga y y y y y y y y